Francisco Gutiérrez me ha desconocido supuestamente con cuatro miembros del Comité Ejecutivo y en mi lugar han puesto a un compañero como es Zahíl Guerrero Vega. Primero, mientras nosotros nos encontrábamos en la Ciudad del Alto eligiendo a nuestro Ejecutivo Lucio Quispe, Zahíl Guerrero Vega con Ponciano Santos. Es una fotografía que está colgada en la página de Ponciano Santos. Zahíl Guerrero Vega con la derecha en Tarija es miembro del Comité Ejecutivo del Departamento de Tarija. Es decir, en su desesperación Francisco Gutiérrez de no tener ninguna central provincial, se está aliando con la gente del Evismo y la gente de la derecha en Tarija. El día viernes la central campesina de San Lorenzo se ha reunido en su plenitud, en la cual han sacado un desconocimiento dándole muerte sindical a Francisco Gutiérrez Choque. Aquí no es como ha acontecido con mi persona ocho comunidades, aquí es toda la provincia. También a Jesús Miranda, a Cresencio Gutiérrez. Es decir, de no poder unificar el departamento en estos 30 días, lo que ha conseguido Francisco Gutiérrez es que su provincia lo desconozca en pleno. A Francisco Gutiérrez le quedan 21 días para ver si puede unificar. Ayer tenía que reunirse con la provincia de Entre Ríos. No lo ha hecho. ¿Por qué? Porque le han dicho, hemos perdido la confianza en su persona, porque usted está siendo manipulado por Juan Carlos Gutiérrez y buscan, de alguna u otra forma, callar los 24 procesos penales que tiene Juan Carlos Gutiérrez por mala administración dentro de San Lorenzo. Lo que pasa es que Francisco Gutiérrez y Juan Carlos Gutiérrez, bueno, Juan Carlos Gutiérrez, hermano de Pancho Gutiérrez, viene de la gestión de Evo Morales, cuando era alcalde. Se están reuniendo con el levismo, lo estamos demostrando con fotografías, los hechos abran por sí solos. Miguel Gallardo, Ariel Vergara, estaban con Walter Ferrufino. Y lo propio Zahíl Guerrero es pupilo de Carlos Acosta. Es decir, en la confederación establecido, no queremos ver gente de la derecha y gente que esté en comités cívicos. Francisco Gutiérrez solito se está hundiendo. Está imponiéndose el prebendalismo en la federación de campesinos. Francisco Gutiérrez y Juan Carlos Gutiérrez están haciendo eso.